El alma es la expresión de lo divino experimentada en nuestra individualidad. Es la huella que tiene tu energía en el universo. No se crea, no se destruye, solo se transforma porque es energía y es una huella única que te acompaña siempre. Es el puntito de energía divino que siempre ha estado en todas nuestras encarnaciones, en todas nuestras vidas, que siempre va a estar y que nunca deja de aprender. Todo lo vivo tiene un alma. Alma viene de ánima, que es movimiento. Lo que no está animado no tiene alma porque está muerto.